GalaxyVision te invita a su gran jornada odontológica gratuita, sábado 20 de septiembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Contaremos con el apoyo de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizando extracciones y limpiezas dentales. Para asegurar tu cupo, inscríbete en las oficinas de GalaxyVision. Último día de inscripciones, viernes 19 de septiembre. Una labor social más de GalaxyVision. 100% Palineco. ¡Gracias!